El otro tipo de rafa de Tierra se va a bailar y se sale a los pies. Él le hacía que te haya quedado antes de la montaña, que salió a la montaña, que salió a la montaña. Le hacía que te haya quedado un mes que salió a la montaña. El tronco, la altura del tronco, ¿qué tiene? Esa es la diferencia. ¿Ves la fusión del tronco? Esa es la diferencia, el tronamiento, es mucho más alto este. Pero no hay otra diferencia, que esta es la altura máxima que puede tener una silla en las compras. O sea, este es el porto, este es el carro normal. La silla se empieza a que acabamos de comprar. Tiene una, tiene una fascinidad, un enlace arriba de aquí. ¿Y por ejemplo, si no te mueves? Ah, sí, va a ser que es el bastón en tu traquecito y en la barra. Bueno, buenas tardes. Primeramente, platicanos cómo nació esta asociación de deportistas sobre silla de ruedas aquí en Michoacán. La asociación en sí nació en el 92, pero mucho antes, en el 86, se formó como una escuela de la SED, donde éramos dos integrantes, que a la fecha parece que somos nueve los que estamos originales, se puede decir. Luego, posteriormente se formó la asociación, ya para tener un nivel, ahora sí que más jurídico, porque es para lo que sirve, en el 92. Y desde entonces hemos estado trabajando ya como asociación. ¿Cómo se ha trabajado? ¿Qué apoyos han recibido de instituciones, por ejemplo, como el INJU? Bueno, el INJU. La verdad, los apoyos han sido muy bajos. Desde que iniciamos, no te estoy diciendo de, desde que somos asociación, desde que somos, ahora sí que equipo. Los apoyos han sido muy bajos. Ahorita acabamos de perder un evento, porque la verdad no completamos para el pasaje. No completamos para los eventos y perdimos un evento por X cuestiones. Apoyos por parte del INJU nos han apoyado con lo que se puede, no con lo que se necesita. Que lamentablemente somos de las asociaciones más fuertes. No es por presumir o por decir cualquier cosa, pero lo hemos demostrado con hechos. Y no yo, los muchachos. Y, pues, esperemos que empiecen a cambiar la forma de pensar de la gente y no se empiecen a apoyar al 100%. ¿Cuántos deportistas tienen las asociaciones? Aproximadamente 88 en todo el Estado. ¿Y acá?